Tras la reunión de Comisión Técnica de Veduría para dar seguimiento al tema de sequía en la provincia, según el representante de la Dirección de Aviación Civil que opera en Atacunga, el supuesto bombardeo no estaría en manos de esta institución, ya que esta actividad se identificaría a simple vista. La Dirección de Aviación Civil al momento se encuentra administrando el aeropuerto Cotopaxi, que es un aeródromo controlado que funciona de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Aparte de eso, planifica, regula la actividad aérea, pero sobre todo controla. Es fácil identificar si una aeronave pequeña, en este caso una Cessna 172, como la famosa avioneta roja, estuviera portando cañones o químicos para botar, debería instalar en su fuselaje un sinnúmero de equipos, para que eso le mermaría lo que es peso, apenas de esa avioneta el peso máximo de decolaje es de 1.156 kilogramos, es poco. La avioneta menor se regula de 5.700 kilogramos para abajo. Entonces, se identificaría fácilmente por tierra, fácilmente por aire, porque tenemos el cielo despejado azul y se vería claramente lo que salga de la aeronave. Si a veces como hundimos y vemos que una aeronave sale, la combustión lógico es de todo motor convencional, que es admisión, compresión, combustión y escape, el escape de la aeronave. Al mismo tiempo, se entregó una solicitud desde el cantón Sicchos, desde donde saldría una avioneta presuntamente para actividades deportivas, la cual ha sobrevolado en el mes de noviembre hacia Ambato. Hay un pedido de la parte de Sicchos, que hubo unos sobrevuelos del Pongo, Chiac, las parcelas Cerro Azul, tras los Ilimizas. Ya se identificó, es una aeronave ultraligero, tenemos las coordenadas que son cerca del sector de Sicchos y sale hacia el aeropuerto de Ambato. Ha volado todo el mes de noviembre, aquí puedo dejar la documentación, este señor Patricio Larcón, que está dado el permiso bajo la parte 103 para actividades deportivas ultraligeras. Asimismo, se trató el tema de regulación y uso de agua en las empresas de brócoli. Según el representante del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, este tema permitirá una igualdad en cuanto al consumo de líquido vital en esta crisis de sequía. ¿Quiénes tienen más agua? En ese sentido están los técnicos especificando cuántos litros por segundo tienen las haciendas y cuántos litros por segundo también tienen los regantes o los agricultores. Entonces, luego de topar este tema, ojalá haya esa predisposición en este caso de las haciendas, en este caso de las brócoleras y de la misma manera no solo las brócoleras, también las florícolas, todo lo que todo. ¿Quiénes tienen la hacienda dentro de la provincia de Cotopaxi? Ojalá sea la sensibilidad de alguna manera tener esa respuesta que el pueblo lo necesita. De hecho, eso es el tema central, que aquí, por ejemplo, mucha gente dice no hay agua en Páramo, entonces, ¿qué vamos a distribuir? Lo vamos a hacer, lo vamos a caminar todos los ríos donde provienen las aguas a la hacienda, nosotros lo vamos a caminar, nosotros vamos a conocer el lugar de los hechos en este caso para ver cómo podemos hacer de la mejor manera. En esta reunión se trató la posibilidad de suspender los vuelos por el lapso de un año. Esta perjudicaría de manera directa a los estudiantes quienes sobrevuelan en la ciudad. Esta decisión será analizada en los próximos días, si es viable. Para Marca TV, Joana Medina.